Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo un vídeo muy distinto a lo que acostumbro a subir a mi canal. Pero es que han sucedido cosas y necesito contarlas, necesito expresarme, necesito denunciarlas y necesito que la comunidad youtuber conozca lo que está sucediendo porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Y esto qué es? Esto es que unas empresas se están dedicando a robar el material a los youtubers con total impugnidad y a través de reclamaciones de derechos de autor fraudulentas. En este vídeo voy a explicar un poquito el mecanismo de cómo funcionan las reclamaciones y las impugnaciones en youtube. Voy a explicar qué está haciendo esta empresa, voy a explicar cómo te puedes defender y las consecuencias que puede tener un youtuber que no sepa de desenvolverse en estos temas e incluso el youtuber que sabe que están rompiendo con sus derechos, que los están alienando. Así que bueno, lo dicho, voy a ir poco a poco, voy a explicar toda la situación lo más fácil y didácticamente posible y vais a ver que es increíble que esto esté sucediendo sobre todo de forma automática y con el beneplácito de youtube. Así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que comenzamos. Bueno, yo estaba tranquilamente en mi casa trabajando en otro vídeo, si no recuerdo mal, cuando de repente me llega un email diciendo que tengo una reclamación de derechos de autor en dos de mis vídeos. Esos dos son de division 2, parlancini kendra, cómo conseguirlas y el otro es, a ver que por aquí lo tengo, perrito caliente y donut, trofeos de mochila confidenciales, cómo conseguirlos. Bueno, pues en estos dos vídeos resulta que me dicen que estoy usando una canción que tiene derechos de autor que es Lofi Hip Hop Morning Vibes y el autor de la reclamación es Hauk, la empresa Hauk para un tercero, ¿vale? Bueno, en fin, os explico por partes cómo va esto. Hauk es una empresa que la he buscado, la tenemos aquí, que se dedica a gestionar los derechos de los creadores. El copyright, por ejemplo, tú creas una canción, contratas a Hauk y Hauk se dedica a rastrear YouTube, Facebook e Instagram en busca de creaciones audiovisuales que tengan esa canción sin permiso y pues obviamente le reclaman la autoría, ¿no? De esa canción. Entonces, si esos contenidos están monetizados, el dinero pasa al autor de la canción y Hauk se queda pues con una pequeña parte, ya que ha hecho ese trabajo de rastreo y de gestión de la reclamación de derechos de autor, ¿vale? Entonces, bueno, esta empresa, en principio, la idea es entre comillas buena, se dedica a que la contraten para hacer rastreos en internet sobre usos no legítimos de material audiovisual con derechos de autor. De hecho, si bajamos un poquito, aquí os dan todas sus herramientas y cómo funcionan y dónde están. Y aquí tenemos incluso sus caras. Estos son los creadores de Hauk, de la empresa que se dedica a poner reclamaciones de derechos de autor. Hasta aquí bien, hasta aquí fantástico. Es esta empresa la que se está dedicando a gestionar los derechos de autor de este tema, Lofi Hip Hop Morning Vibes. Bueno, entonces, si yo utilizo esa canción en mis vídeos, pues llega esta gente, me reclama los vídeos y automáticamente YouTube se los regala. Es decir, que si yo estoy monetizando esos vídeos, el dinero que generen estos vídeos se lo queda el autor de la canción de Lofi Hip Hop Morning Vibes y una pequeña parte va para Hauk. Vale, ha quedado claro. Ellos ponen la reclamación, YouTube les regala el vídeo. YouTube dice automáticamente, vale, este vídeo es vuestro. Ya que habéis puesto la reclamación diciendo que esta canción es vuestra y el vídeo está monetizado, pues este vídeo pasa a ser vuestro y cualquier dinero que genere es para vosotros. Vale, a mí me informa YouTube de esto. Y yo me digo, pero esta canción no aparece en mis vídeos. O sea, esta canción os pido ahora que la pongáis en el buscador de YouTube y la escuchéis, vale. Escuchadla unos segundos, con 10-15 segundos vale y veréis qué canción es. Vale, pues la que yo estoy utilizando, si nos venimos aquí a YouTube, se llama The Eye of Truth, Driver, The Eye of Truth. Ponedla, no la quiero poner ahora por si me tapa la voz y veréis que es una canción completamente distinta. Puede ser de un estilo musical, pero es otra canción. Es decir, vamos a hacer un pequeño repaso. Que llega esta peña de Hawk, me reclaman un vídeo diciendo que sale esta canción. YouTube no comprueba si de verdad esta canción está en el vídeo y le regala el vídeo a Hawk y al supuesto creador de esta canción, sin haber comprobado nada. Repasemos. Ha llegado Hawk, me ha puesto una reclamación por derechos de autor por una canción que no aparece en mi vídeo y automáticamente YouTube le ha dado el vídeo. Es alucinante, es decir, no tienen ningún tipo de... yo no tengo ningún tipo de material audiovisual con derechos de autor en mi vídeo, llega esta gente diciendo que aparece esta canción en mi vídeo y YouTube les da el vídeo, les da todo mi esfuerzo y todo mi trabajo a esta gente y el dinero que genera el vídeo es para ellos. Vale, fantástico. Vamos entonces a poner lo que se llama una impugnación. Cuando a ti te hacen una reclamación de derechos de autor, tú como YouTuber tienes la opción de impugnar esa reclamación y dando motivos por los cuales tú dices de buena fe que tienes derecho a utilizar la canción en tu vídeo porque la canción no tiene derechos de autor. Vale, vamos a meternos en la impugnación. Bueno, obviamente la puse, este es el vídeo, uno de los dos que me pusieron, para Lanchine y Libertad de Kendra, cómo conseguirlas, sale esta canción que no sale y la empresa es Hawk. Vale, ahora, motivo de la impugnación, todo el contenido no original es de dominio público. Aquí falta una frase que sí aparece cuando pones la reclamación que es todo el contenido no original es de dominio público o no tiene derechos de autor. Vale, tú tienes que estos puntos que aparecen aquí, estos distintos puntos que aparecen, tú tienes que aceptarlos cuando pones una reclamación. Vale, entonces tienes que aceptar que crees de buena fe que las reclamaciones descritas anteriormente se han realizado por error y que dispones de los derechos necesarios para utilizar el contenido de mi vídeo por los motivos que he indicado. También tienes que aceptar que estás seguro de que eres el propietario de todos los derechos del contenido visual y de audio de ese vídeo y que quieres impugnar la reclamación. Vale, tienes que aceptar que entiendes que el reclamante puede ver tu vídeo para revisar la impugnación y tienes que aceptar que eres consciente de que presentar impugnaciones fraudulentas puede dar lugar a la cancelación de tu cuenta de YouTube. Es decir, que si tú haces impugnaciones fraudulentas, como si tú estuvieses asegurando que tienes los derechos de algo que no tienes de forma consciente, YouTube te puede borrar la cuenta. Entonces hagamos un repaso. Tú crees de buena fe que esta gente no se han equivocado, estás seguro de que tienes todos los derechos, entiendes que es reclamante, puedes ver el vídeo y eres consciente de que te puedes cerrar el canal si estás mintiendo en tu impugnación. Vale, pues estos dos vídeos los impugné y acabaron dándome la razón y me quitaron las reclamaciones. Vale, vamos por partes. De nuevo los vídeos volvieron a ser de mi propiedad. Yo ya volvía a ganar dinero con esos vídeos. Pero de repente, ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, me llega una nueva reclamación. Una tercera reclamación y otra vez, otra vez de esta gente, de Hawk, diciendo que estoy utilizando esta canción en mis vídeos, que no aparece en mis vídeos, como habéis podido comprobar. Son dos canciones distintas, del mismo estilo pero no se parecen. Y bueno, pues ha llegado Hawk, ha puesto una tercera reclamación. Y vuelven a robarme otro de mis vídeos. Vámonos al vídeo. Aquí no está. Aquí está el vídeo. ¿Qué sucede? Ya, entre las cosas que tiene que aceptar, de que esto se ha tratado de un error. Vamos a ver a dónde está la impugnación. Vamos a pensar que no es un error. Porque es la tercera vez que sucede. Y esto no se hace de forma automática. Estas reclamaciones se hacen de forma manual. ¿Por qué lo sé? Es sencillo. Si la canción apareciera, o sea, si esto se hiciese de forma automática, la canción aparece de principio a fin en el vídeo. O sea, no aparece simplemente en estos minutos, 6.45, 8.40. No, la canción se reproduce una y otra vez a lo largo de todo el vídeo. Por lo tanto, es imposible que un sistema automático haya identificado la canción solo en estos minutos. Alguien ha entrado en el vídeo manualmente, ha reclamado el vídeo y ha puesto que en estos minutos aparece la canción. Si vosotros reproducís el vídeo, la canción aparece durante todo el vídeo. Entonces, bueno, esto no es un error. Esto lo ha hecho alguien conscientemente por tercera vez. Entiendo que el reclamante puede ver mi vídeo para revisar mi impugnación. El reclamante ya ha visto mi vídeo y ha visto que esta canción no está en el vídeo. O eso, o tiene un oído musical de puta madre. Quien ha reclamado sabe que la canción no aparece en el vídeo, pero ha puesto la reclamación. O sea, que entiendo que el reclamante puede ver mi vídeo para revisar mi impugnación. El reclamante ya ha visto mi vídeo, le va a dar igual mi impugnación porque ha puesto la reclamación a pesar de saber que la canción no está en el vídeo. Y por último, tú eres consciente, como youtuber, de que si presentas una impugnación fraudulenta te puede cerrar el canal. Pero esta gente puede poner reclamaciones fraudulentas que no les pasa nada. Y aquí viene lo peor de todo. YouTube desprotege a sus creadores de una forma brutal. YouTube se desentiende del tema. Aquí lo que funciona es un sistema automático, no a la hora de poner la reclamación, sino a la hora de gestionarla. Esta gente pone la reclamación y automáticamente a mí YouTube me la comunica. Y yo tengo como opción impugnar la reclamación también de forma automática. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando si te pones a revisar el correo de la impugnación, dice que si Hawk está de acuerdo con tu impugnación, puedes retirar la reclamación en cualquier momento. Si no lo está, puede decidir mantenerla, por lo que la reclamación seguirá estando activa en el vídeo. Es decir, y esto es lo más grave de todo, no solamente Hawk es quien pone la reclamación, sino que Hawk es quien decide si la reclamación se queda o la reclamación se elimina. Es decir, que Hawk es parte y juez de todo el proceso. Hawk pone una reclamación de forma fraudulenta en el vídeo mediante una canción de la cual no aparece en mi vídeo y es la propia Hawk la que recibe mi impugnación y es la propia Hawk la que decide si mi impugnación es válida o no. Pues hombre, si estamos en manos de quien nos ha denunciado, el sistema es un poco injusto, ¿no os parece? Entonces, bueno, nos encontramos con el problema de que YouTube no revisa las reclamaciones y tampoco revisa las impugnaciones. Por lo tanto, aquí el creador se encuentra en una situación de desprotección total. No tiene nada que hacer si esta empresa es totalmente carente de escrúpulos y decide robar el vídeo finalmente. Como mucho, lo que puedes hacer es contactar con la propia empresa de buenas maneras e intentar explicar lo que está sucediendo, que están equivocados y que te escuchen. Porque está visto que YouTube ni pincha ni corta. Es una cuchara en este sentido. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para luchar contra estas prácticas? Pues prácticamente nada. Porque podría decir, bueno, Fran, pues cambia de canción. Bueno, puedo cambiar de canción, pero si viene otra vez la misma empresa y me pone otra reclamación diciendo que una de sus canciones está en mis vídeos se vuelve a quedar con el vídeo. Eso por un lado. Por otro lado, otra reflexión. Esto se lo están haciendo a un don nadie. Es decir, yo soy un don nadie. Yo tengo muy poquitos suscriptores en YouTube. Por lo cual, esto le puede pasar a cualquiera. Porque si me han encontrado a mí, que tengo muy poquitos, da igual que tenga más, que tengas menos. Y lo importante aquí que es, es que seas consciente de que tienes derechos. Vamos a decirlo así. Porque si la canción no está aquí, no aparece en tu vídeo, ellos no deberían de ser capaces de quitarte el vídeo. Entonces, bueno, ¿cómo reclamar esto? A mí me ha funcionado a la hora de poner la reclamación. Fijaos también en las cosas que tenéis que aceptar. Al poner la impugnación, perdón, me ha funcionado aceptar que el vídeo aparece. O sea, este vídeo contiene el material en cuestión. Tienes que aceptar esto a la hora de poner la reclamación. Pero dicho material de dominio público no está protegido por derechos de autor. He tenido que poner aquí que la canción por la cual se hace la impugnación no es la que aparece en el vídeo. La que aparece es música sin copyright. Entonces, bueno, a través de esto, los dos primeros vídeos me los han devuelto. Espero que el tercero también. Pero de nuevo estamos en sus manos, así que no podemos estar seguros de nada. Y es que encima tienes que darle hasta tu nombre real a estos sinvergüenzas que venían aquí a robar el contenido que no es suyo, el contenido de youtubers. Entonces, lo dicho, esto a mí es como me ha funcionado para que me devuelvan los dos primeros vídeos. Pero son ellos los que deciden que quede muy claro. Y si no les diese la gana, esto no tendría solución. Se lo quedarían y punto. ¿Qué pasa? Que esto me lo hacen a mí, que soy un dos nadie. Pero si se lo hacen a un millón de dos nadie, cada centimito que genere cualquiera de estos vídeos va para ellos. Va para Hawk y va para cualquier autor de cualquiera de las canciones que utilicen ellos como compinche de este chanchullo. Así que, bueno, esto hay que denunciarlo, tanto esta práctica como la desprotección por parte de YouTube. Porque a esto no hay derecho, a que tú te curres aquí un montón de vídeos y venga esta gente. Y a mí me han reclamado tres, como podrían haber reclamado todos en los que aparece esta supuesta canción. Así que esto hay que denunciarlo. Esto tiene que saberlo YouTube, que esto está pasando. Quien sea lo tiene que saber para que esto no se pueda repetir. Porque, como he dicho, no hay ningún tipo de protección por parte de YouTube. Y encima estás en manos de los que te denuncias. Y no hay solución. La única solución posible sería usar la propia música de YouTube y rezar porque, porque por lo menos ahí sí entra YouTube a dar la cara. Porque usan las canciones que ellos mismos te ofrecen. Así que, nada, hasta aquí este vídeo denuncia. Y supongo que no llegará a ninguna parte, pero por lo menos quería informar al resto de la comunidad de YouTubers de que estas prácticas están en la plataforma, de que son totalmente fraudulentas. Y que hay que estar muy atentos. Y hay que conocer los derechos de uno. Porque si tú estás aquí como creador, te llega una reclamación de estas, que no tienes ni idea de qué te está pasando, a lo mejor te asustas. Y como lees que si aceptas estas condiciones, no hace falta que hagas nada más, pues igual aceptas. Y se quedan ellos con el vídeo, con la monetización del vídeo. Y tú te tienes que tragar la situación sin tener ningún tipo de culpa de nada, siendo una auténtica víctima de este proceso automático de reclamación e impugnación que tiene YouTube. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Tenéis que saber que esto está sucediendo. Tenéis que saber lo fácil que es robar el contenido a los YouTubers. Así que espero que apoyéis muy duro a los YouTubers que están aquí dando el callo, dándoos información, dándoos opiniones, dándoos entretenimiento contra estas empresas que se dedican a robar el trabajo de otros. Y en la mayoría de las veces, un trabajo que se hace casi por altruismo. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que esta información os haya valido, sobre todo a la comunidad, no tanto a quizá a los que sois usuarios, más allá de ellos, a los creadores. Espero que os haya valido, que estéis alerta, sobre todo a esta empresa y a las que puedan surgir como esta y que lo denunciéis a tope. A ver si YouTube escucha y algo puede cambiar. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado útil. Que paséis un buen día y hasta la próxima. ¡Chao, chao!